¿Por qué no me interesa que soy un perdido? ¿Por qué no me hace mirar, ver la sangre para ver si la tengo sucia o limpia? Yo lo estuve aquí, en este centro de rehabilitación. Usted es un periodista o lo que sea. ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre. Para ver si soy drogadicto. Que me haga ver la sangre. Y si soy drogadicto. Que me utilice. Que me haga ver la sangre. ¿Y a dónde me van a mandar a la penitenciaría? ¿Y a dónde me van a mandar a la penitenciaría? Tampoco. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social. Yo no necesito cerrarme. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Por comprensión y ternura. Por comprensión y ternura. Yo no necesito cerrarme. Me apuñalaron. Mire, la evidencia. Me taparon el cerebro. Me machetearon. El que la hace, se olvida. El que la recibe, nunca. Gonzalo. Estoy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Gonzalo. Estoy cuerdo. ¿Para qué quieres que yo me recupere? Yo no necesito amor, comprensión y ternura. Oh, comprensión y ternura. Oh, comprensión y ternura. Yo no necesito cerrarme. Yo no necesito amor, comprensión y ternura. Oh, comprensión y ternura. Oh, comprensión y ternura. Yo no necesito cerrarme. Yo no necesito cerrarme.